La moringa es un árbol de crecimiento rápido nativo del sur de Asia. La medicina tradicional ha utilizado sus hojas durante siglos, ya que previene alrededor de 300 males. A continuación les presentaremos algunos de los beneficios que posee la moringa. Las hojas de moringa están cargadas de vitaminas, minerales, aminoácidos esenciales y más. Sus hojas están ricas en antioxidantes, entre los cuales encontramos vitamina C, betacaroteno, quercetina y ácido clorogénico. Parece tener efectos antidiabéticos, probablemente gracias a los compuestos vegetales benéficos que se encuentran en las hojas, como los isotiocinatos. Las semillas de moringa han demostrado que purifican mejor el agua que muchos de los materiales sintéticos convencionales que se utilizan actualmente. Si tienen acceso a un árbol de moringa, pueden utilizar las hojas frescas en su comida. Su sabor es similar al rábano. Consumirlas como ensalada, mezcladas en sus licuados o hervidas como espinaca. En fin, la moringa es una hoja que todos debemos empezar a incluir en nuestras comidas o medicina en general. Soy Cornelia Suárez, estás viendo De Sol a Sol.